Un compañero que es capaz de ir a cantarle a los compañeros pisioneros políticos, que es capaz de ir al Guadmán, que es capaz de estar con nosotros en todos los lugares donde le pedimos su colaboración. Con esa humildad, con esa generosidad, con ese profesionalismo. Con el compañero Roberto Martí con ustedes. Vuelvo compañera, vuelvo mar en montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer amado pueblo, vuelvo... Bueno, quiero primero hablar un poco de lo que es la lucha de Mauricio Hernández Norambuena, un luchador internacionalista, hoy día preso durante ya muchos años en Brasil. Quiero desde acá mandarle de toda la fuerza, esperamos y se está luchando también en los distintos comités por buscar una situación más llevadera para él, ojalá llevarlo también a un país donde pueda vivir y libertar. Un gran luchador, un hombre admirable, así que todo nuestro afecto, todo nuestro abrazo fuerte para él y para él. Y para esta lucha larga que sigue viviendo, y desde aquí de Chile también le mandamos toda la fuerza, a su familia, a sus compañeros, a él, en esta lucha que está viviendo desde allá, desde Brasil, desde las cárceles de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!